La declaratoria de que el Ecuador es un país libre de fiebre aptosa está cada vez más cerca según el Coordinador Provincial de Agrocalidad, Milton Cali. Empezar un muestreo nacional para determinar cómo está la circulación viral en el país, si existe o no, si existe circulación viral ya. Esto como requisito de la OIE, en el cual tendremos veedores internacionales, estamos contando con el apoyo de un organismo internacional como es Panaptosa, en el cual nos ha ayudado mucho desde el 2011 hasta la fecha, en el cual está dando todos los parámetros y todos los procesos a seguir en esta toma de muestras a nivel nacional. Entonces son tres niveles en los cuales pedimos el apoyo igualmente a nuestros productores, a sabiendas que es el último proceso que nos pide la OIE para la declaratoria, en el cual pues dentro de los resultados que obtengamos de este muestreo, de no existir circulación viral en la provincia y en el país, pues obviamente la OIE nos dará la carta abierta para poder ya alcanzar la certificación definitiva como país libre de aptosa con vacunación. Excelente. ¿Y eso qué tiempo tomaría? Bueno, estamos hablando del proceso de toma de muestras, el muestreo que estamos haciendo a nivel nacional de aproximadamente 30 a 45 días, con los diagnósticos respectivos y el procesamiento del caso, estamos hablando de más o menos tres meses tendremos resultados y con eso ya a fin de año, si es que es posible, la OIE ya nos está haciendo una visita definitiva para la declaratoria final.